¡Hola banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! ¡Tenemos actualización! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Les tengo que contar algo, pero primero mira esto. Se ha desbloqueado el laberinto subterráneo. Aparece en la pantalla de título durante el evento. Selecciona laberinto subterráneo para jugar. ¡Ah, banda! Tienes que seleccionar laberinto subterráneo para jugar laberinto subterráneo, güey. ¿Quién hubiera dicho? No sé, men, sí. Se me fue el pedo de lo que te iba a decir. Primero, antes de empezar a checar lo que metieron en la actualización, güey, te voy a contar lo que hice. Yo ya había grabado un video de 15 minutos de la actualización, pero resulta que me estaba quejando porque no había nada, no había nada, nada, nada. Y vine aquí, a donde está el gato normal, pa. A donde está este gato, el reliquio. Y sin quererle de un nivel extra y se chingó un millón de XP mío. Oye, ¿por qué no tengo XP, pendeja? Yo tenía como un millón, pa, y mi XP me robaron, pa. Me han robado mi XP. Bueno, no sé. Oye, sí me robaron XP, güey, what the fuck. Bueno, whatever. Este, pues yo vine. Yo vine y grabé 15 minutos de video diciéndoles, No hay actualización, pa, no hay nada, no metieron nada, no entiendo aquí. La nota de actualización dice esto, 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 metieron esto, metieron esto. No hay nada, perro, no hay nada. Y así estaba, pa, 15 minutos. Y luego, cuando acabé de grabar un ratito después, dije, a ver, espérate. ¿Por qué tengo el juego actualizado en el celular donde no juego el de Battle Cats? Y luego fui y dije, ok, pero sí lo actualizé en los dos celulares. Y vine a este men donde sí lo juego y lo grabo. Y vi que no lo tenía actualizado. Entonces me estaba quejando de una actualización que no había instalado. Porque el juego no te dice, ve a instalar. La actualización no te dice, o sea, vas a la Play Store y ya la actualizó. Bueno, a mí me pasó así. El chiste es que grabé un video de la actualización sin haberla instalado en este celo. Y así, entonces. Vamos a ver si ya puedo mejorar este pendeje. Me robaron XP. Eso sí, güey, que quede claro. Yo tenía como dos millones mínimo, por el campo de pruebas de ayer. No puedo mejorarlo, no tiene suficiente XP. Hijo de... Pero si yo ya venga, tu madre me ha robado. Aquí tenía dos millones, te lo juro. Si no, que se muera Pedro otra vez. A ver. Pero no pasa nada, porque en el almacén tenemos un chingo de estos viejos así. Usar. Usar todo. Superferino no puede pasar de nivel 9 en la versión actual, güey. Entonces, ¿cómo lo muto, perro? Bueno, 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 bueno. Entonces, el filbustero. El filbustero, opa. El filbustero era un gato que según se iba a poder mutarme. Ah, pero lo tienes que madrear de nuevo, ¿no? Mira, lo mejor. Ah, y ahí me gasté el XP, güey. Lo mejoré hasta el 20 para ver si lo podía mutar. Pero no, para mutarlo tenías que... Es que en el video que me estaba quejando, güey. Lo mejoré hasta el nivel 20 porque dije... Pues a ver si lo puedo mutar. En teoría, el filbustero debería volver a aparecer aquí, ¿no? ¿Filbustero? ¿Filbustero? ¿Filbucepso? Ok. Ok. No está. No está. Le valió madre, me. No está. No está. Eh. O sí estaba. Yo no lo veo por ningún lado, pa. Yo no lo veo. Y ahorita está flotando. No lo veo, no lo veo, el pendejo. No está. No está. No hay por ninguna. Ahí empezamos, hijo. A ver. A ver, las notas de la actualización. Vamos a leer las notas de la actualización. Vamos a meterlas. A ver qué hay. A ver qué dice. A ver qué dice. Mira. Añadido gatojo oscuro. Mejora gatos mega raros por encima del nivel 50. ¿Dónde está el gatojo oscuro? No. Aquí no hay espendejo. Vamos a las leyendas. En las leyendas a fuerzas es donde te... ¿Dónde está lo del laberinto, men? Imperio de los gatos. Levantamiento felino. Puerta a sacos. Retorno del rey sepso. No veo nada del laberinto del sepso, men. Empezar. Empezar. Desafío de pares. Desafío de rellenos. A sueño suelto. Creo que ya entiendo, men. Creo que ya entiendo. Creo que ya entendí. Creo que ya entendí. Lo del laberinto. Será hasta que te pases la pendeje leyenda hasta el laberinto, ¿no? O sea... ¿Y dónde? A ver, mira. Dice. Se añadieron gatojos oscuros. Piedra y gema de mastodonte. Se crean gemas con piedras. A ver. ¿Podemos crear piedras con gemas? Güey. Entonces la actualización es solamente para los güeyes que llevan jugando un chingo, ¿no? Usar todas. Aquí no puedo crear gemas, güey. ¿Y cómo se crea una gema? Añadidos mutación de piedra. Ajá. Mapa y nivel de dificultad de nuevas etapas para leyendas. Añade formas finales a algunos gatos. Aumentado a nivel 9 el máximo enigma. Formación de oferta de subida de rango y bonifica. ¿Qué? Por abrir 11 bolas cambian, ¿eh? Nuevas recompensas de usuario. Otros arreglos. Hijo de tú. Entonces otra vez no voy a poder ver nada hasta que me pase leyendas, ¿verdad? Esta es pendeja leyenda, man. Es que no hay nada, guacho. O sea... No hay nada, padrino. Ok, ok. Creo que lo entiendo, banda. Creo que lo entiendo. Para poder ver lo nuevo... Tienes que pasarte pinche Uncanny Legends primero. Para si quieres ver lo nuevo, hija de tú. Ya no tengo energía, man. Ya me la gasté en el video que les digo que me quejé de todo. Ah, pero decía que tienen nuevas dificultades, ¿no? Pero si tiene hasta el 4, güey. Como todo el mundo. Mira, 3, 4. Tiene hasta el 4, Mary, güey. Te traigo un coraje, hija de tú. Te traigo un coraje, pinche perro. Hijo, ¿y de dónde me...? ¿O qué tengo que pasarme, güey? ¿O qué? ¿Me paso el brote ACU? No, eso no es un brote. Laberinto. A ver, uno de estos no era laberinto, man, de las leyes. Laboratorio de religión. Es que no, güey. Ni de pedo va a ser uno de estos el laberinto, ¿sí? Desierto de glucosamina. Ay, banda buena. Buena. Ven, hijo de... Ven. Perro. Arrecife apestoso. Entonces no podemos ver nada de la actualización hasta que... ¿O no será que sigue lo de los ACUs, men? O sea, que lo que tengo que pasarme ahora es lo de los ACUs. ¿Qué chiflados tengo que pasarme ahorita, men? ¿Qué chiflados tengo que pasarme ahorita, guacho? ¿Por qué traigo un equipo para ángeles? No entiendo. ¿Qué está pasando aquí, güey? ¿De actualización quién es? O sea... ¿No habrá alguien explicándolo? A ver, espérame, espérame, espérame. No encontré nada, güey. No encontré nada, pero... Es que, o sea, no entiendo si... Sí, sí. A ver. Yo supongo que tienes que llegar hasta el final de la Zunkani Legends. Me están abduciendo el fundillo. Para poder, este... Llegar ese laberinto, ¿no? Del que hablan. Pero ahora bien. Ahora bien, papi. Ahora bien. Es que me siento bien asquerosa, men. No puedo ver nada de la actualización por ser nivel bajo, men. Por ser manco. Por no haberme pasado todavía los Zunkani. ¡Qué asco! Ojo, ojo, ese güey va a estunear al adductor. Perfecto. ¿Qui? Acá adelante hay un güey que lame patas. Ese es un peligro. Eh... O sea que, básicamente... Pues no puedo ver nada hasta que me pase todo un Zunkani Legends. O tal vez hasta que me pase el Reino Aku. Pero no creo que... O sí será pasándote el Reino Aku. No, no creo que tenga que ver con el Reino Aku, men. Yo creo que más bien es pasándote el... El... El Reliquia. El Reliquia, pa. Entonces, por... Entonces no puedo ver nada. Y estuve buscando en YouTube, pero no hay nadie que... Reino Aku acaba de salir, men. Obviamente la actualización no lleva nada. Ni el pinche Zio o el Zio Zio. No. Según yo no vi nada del Zio. Bueno. Bueno, banda, puse... En fin. Fallecido el Orlando. No podemos ver nada de la actualización todavía. Así que ni modo, papu. Va a tocar meterle a Nito al pinche Uncani Legends. Sí queremos ver de qué va este pedo. Ok. Y el puerco Lame Patas. Este no nos está dejando avanzar el perco. Hijo del diablo. A ver, vamos así. Vamos así. Lame Patas, mierda. Si te fijas, traigo un super equipo bien malo para este pedo. Pero gracias a Mami Tama. ¿Sí es Mami Tama? Sí. Sí, sí es Mami Tama. Mami Tama Blanca. Y... Carly. Estamos dándole en su burger al Patas Chuecas ese. Digo, al Lamedor de Patas, men. Mira, de puro ataque de rebote, men. Porque no le estábamos apuntando él en rango. Nos gana y nos empujaba. Pero como le dábamos al pingüino y lo llegaba hacia atrás, men. Le llegaba el chingazo al puerco ese, Lamedor de Patas. Y GG. Men, es que no voy a poder ver nada de la actualización ahorita, güey. Me siento estafado, perro. Y sí, mejoré el Phil Booster al B. Es que, güey, me gasté 3 millones porque me metí sin querer. Mejoré sin querer al Super Felino así normal. Y todo eso no lo viste, güey. Mejoré sin querer al Super Felino normal porque le apreté sin nada, men. A ver si era... Pensé que era el botón de mutar o algo así. Le apreté y pum, perdí un millón. Luego dije, a ver el Phil Booster, a ver si te da una opción de algo. Lo mejoro a nivel 30. Digo, a nivel 20 me gasto otros 2 millones sin ver. Y me quedo sin XP. A ver, que si fue mi culpa, sí. Lo reconozco, soy Ampita. Pero, güey. Güey, yo qué iba a saber, pendej. Me siento bien timado. Entonces no puedo ver nada hasta que... Ay, nada, me estiré. No puedo ver nada hasta que llegue hasta allá. No, manches. Y aparte no me tiro niveles puerrones. No me tiro niveles buenos, mira. Desafío de arena de pares. Esa chifladera, ¿qué? De hecho, la estuve jugando ahorita, pal. La estuve jugando ahorita. No, pendej, yo no me metí aquí. Suéltame, estúpido. Lo estuve jugando ahorita. También en lo que grababa ese de que les digo que me quejé. Me pasé unos cuantos niveles y así. Pero no hay nada nuevo. Primer recado. ¿Qué es, güey? Debe su sueño suelto. Me das asco. No hay nada, pa. No pude ver nada, pa. O sea, la actualización existe. Lo sabemos. Se descargó. Pero no pude ver nada. Valió ñonga, pa. Entonces, el super felino. Supongo que para conseguir al super felino te tienes que madrear al changote ese reliquia, ¿no? No tiene suficiente. Mira, hace rato le di a Kimen y fue cuando me gasté el XP. O sea, que si ahorita tuviera XP ya me lo hubiera gastado también. Ese fue mi error, Tilín. Ese fue mi error. Y todo esto ya está al 30. Me siento bien timado, güey. Bien todo peñejo. Bueno. Ahí no nos va, muchacho. Este... Y mi actualización... O sea, no podemos ver nada, güey. Sabemos que la actualización existe porque ahí está. Pero solamente los más avanzados van a poder ver. Hijos del... Tenemos que alcanzarlos, Tilín. Tengo que alcanzarlos, perro. No creo que sea pasándote... Yo creo que es pasándote reliquias. Vete a la burger para pasarte reliquias. Habrá que meterle nitro, papus. Ahí nos vemos, bye, chocho. Vario, yonga.